Saludos desde Caracas. Con nosotros se encuentra Adriana Abreu, es la esposa de Guillermo López, el jefe del comando de campaña de María Corina Machado en el estado Yaracuy. Cuéntenos, Trujillo, cuéntenos cuál es la situación de su esposo en este momento. Bueno, sigue desaparecido desde el 23 de enero, ya lleva 10 días desaparecido, rechazo contundentemente su desaparición y detención ilegal. Hasta el momento desconocemos, no tenemos certeza de dónde está ni quién lo tiene. Nos hemos dirigido a todos los organismos competentes sin obtener ningún tipo de información. Nos hemos dirigido hasta el SEBIN, tampoco nos dan información. Ya tiene 10 días y seguimos sin ningún tipo de información sobre él. No sabemos si ha habido alguna audiencia de presentación. De ser así, lo desconocemos porque se ha incumplido con el debido proceso. Desde el momento de su detención, de su desaparición, pues se le han violado sus derechos constitucionales. No se le ha permitido a sus abogados tener acceso a él, hablar con él, ni siquiera tener acceso a su caso. No sabemos qué va a pasar con mi esposo. A los que lo tienen, les mando un mensaje. En su casa está su hijo, nuestro bebé, su familia, su mamá, sus hermanos. Todos lo esperamos y estamos más fuertes que nunca. No nos han quebrantado. Todo el pueblo trujillano está indignado porque conocen el ser humano que es Guillermo, sus valores y sus principios. Él solamente ha luchado por la libertad de un país. ¿Dónde vieron a tu esposo por última vez en el momento en el que supuestamente desapareció? Estaba saliendo de una peluquería y se dirigía a la concentración que había por el 23 de enero y nunca llegó. Estas persecuciones, este aislamiento, evidentemente no son nada nuevo en el país, pero Guillermo habría recibido algún tipo de señalamiento antes, amenazas, algo que podía dar señales de que esto pudiera suceder. Bueno, por supuesto, siempre hay alguna escolta donde ya sabemos de qué organismo. Siempre están acechándolo, donde pueden estar, donde podemos estar sus familiares, el equipo de campaña. Eso es algo a la luz pública. Y pues bueno, mi mensaje es a ellos, a sus secuestradores, que nosotros estamos firmes, que no nos van a doblegar, que nosotros estamos completamente seguros de que Dios está con nosotros y aquí nos vamos a mantener. Bien, ya escuchaban a Adriana Abreu, es la esposa de Guillermo López, el jefe de campaña de María Corina Machado en el estado Trujillo. Tiene 10 días desaparecido, no saben dónde está, no sabe si fue presentado en un tribunal. Bueno, su esposa el día de hoy eleva su voz para pedir que se sepa del paradero de Guillermo López. Es la información, con esto volvemos.